Super buena aquí ya tenemos ya las cuatro varas tiradas, ahí está mi carrito, una vara tirando para abajo el puente y tenemos estas tres con mojarras amigos y nos vemos en el próximo video ahora si le enganchamos amigos ahí está amigos, primer galleguito, ahí está amigos, primer galleguito, super amigos, ya empezamos hay agua ahí amigos una coberta, pues al parecer está muy chiquita, debe tener unas 9 pulgadas ahí está y 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 miren lo que tenemos aquí, un blue fish wow aquí en la bahía de Tampa, pues a esta hora super bueno ahí está amigos es un blue fish amigos Ahí está amigos, no sabéis qué cosa es Ahí está amigos, vamos a soltar Ahí está amigos, vamos a soltar Ahí está amigos, vamos a soltar Ahí está amigos, no valleguito Ahí está amigos, vamos a soltar Vamos a ver qué cosa es Viene enredada también con ese otro nylon Pues tenemos otro galleguito más Oh miren amigos, un flounder Wow Qué chulada esa Y por allá también me están picando Por allá también aquella vara también me están picando Vamos a medirlo y solamente tiene 11 pulgadas Así que vamos a soltarlo y vamos con aquella vara Ahí está Ahí está amigos Otro galleguito amigos, ahí va Vamos a ver Vamos a ver Ahí está amigos Ahí está amigos Aquí está amigos, otro galleguito Ahí está amigos Ahí está amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otro galleguito Ahí está amigos Ahí está amigos, otro galleguito aquí hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está amigos, puro galleguito aquí hoy ¡Suscríbete al canal! 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 y un blue fish super